JB on the beat Directamente desde Thomas Records Y esto dice Ea Le gusta la vida que lleva Y no le envidia nada a nadie Es un buen muchacho Y devoto a mi madre tan querida Eso ni se diga porque es la verdad No se anda con rodeos Porque su respaldo lo tiene con todo en esta vida Eso no se tiene ya ni que decir El 2 de noviembre siempre le celebran grande su día Mi santa patrona, mi señora protectora Ella su corona lleva y a su lado va de negro Un caballero que también me cuida A mi cada día de eso yo no tengo duda En la mesa de mi hermano están mis santos Y mi niña, mi señora la más consentida y protectora Mientras que al muchacho Le gusta la vida que lleva Y no le envidia nada a nadie Es un buen muchacho Y devoto a mi madre tan querida Eso ni se diga porque es la verdad No se anda con rodeos Porque su respaldo lo tiene con todo en esta vida Eso no se tiene ya ni que decir Este es el corrido de la mesa de mi amigo Eduardo Díaz Hay el que me ayuda en la mesa Poderosa Rilakman Mi abuelo y mi madre están presentes De esto yo no tengo duda alguna Porque ya lo han demostrado Por eso les doy mi devoción El 28 de octubre es que yo comienzo la parranda Porque me gusta cantarle Si hoy les hice este corrido Me gusta la vida que llevo Y no le envidio nada a nadie A huevo viejo Soy un buen muchacho Y devoto a mi madre tan querida Eso ni se diga porque es la verdad Ahí quedó viejo ¡Pelo! ¡Ay! ¡Buenca! 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 ¡Ah!